¿Dónde estás que no te veo? Pareces estar escondido para no verme más Si lo nuestro quedó en el olvido, dímelo ¿Dónde estás que no respondes? Pareces haber encontrado una forma de dar amor Si lo nuestro es un juego de niños, dímelo, dímelo Si no encuentras en mí lo que tanto anhelabas Si te faltan las ganas de verme otra vez Si lo nuestro quedó en el olvido, dímelo, dímelo Si no puedes decir ni una sola palabra Y si erraré su mano quisiera saber Si lo nuestro es un juego de niños, dímelo, dímelo ¿Dónde estás que yo te espero? A ver si quedamos en alto, amantes, amigos, quizás Si lo nuestro ya está decidido, dímelo, dímelo Si no encuentras en mi lo que tanto anhelabas Si no encuentras en mí lo que tanto anhelabas Dímelo, 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 dímelo Si no puedes decir ni una sola palabra Y si erraré su mano quisiera saber Si lo nuestro es un caso perdido, dímelo, dímelo Dímelo, 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 dímelo Dímelo, dímelo, dímelo